El guayacán amarillo es originario de América Latina, especialmente de Colombia y Venezuela. Es conocido como árbol nacional o araguané y su floración dura entre 10 y 12 días. ¿Por qué florece en esta época? En las plantas se da un fenómeno que se llama, o una actividad que se llama la fenología, que tiene que ver con los eventos vegetativos y reproductivos. Los vegetativos se refieren a la caída de hojas y luego la aparición de hojas. Para muchos es un árbol ornamental, que alcanza una altura hasta de 35 metros. El cuidado se inicia de 5 a 15 días después de la siembra. La mayoría de los árboles, en el caso del guayacán amarillo, es lo que llamamos una especie de caducifolia, o sea, pierde todas las hojas. En el Valle de Aburrá hay varios sitios donde se pueden disfrutar estos árboles. Entre ellos los barrios Manrique, Laureles y Prado, en Medellín y el barrio Guayacanes, en Bello.